Hola amigos, os invito a la feria de GEA del 17, 18 y 19 de este mes, en la que estaremos en un stand interior, el número 18, y en un stand exterior, el 26. En el exterior vamos a tener todo tipo de máquinas de Kuhn y de otras marcas, con alguna novedad que seguro que os gusta. Me gustaría que vengáis por ahí todos a vernos y tener ocasión de saludaros. Hasta pronto.